Hola, hola, muy buenas tardes, mujeres como vos. Hola, me llamo Darcy. ¿Cómo estás Darcy? Gracias por participar adelante, con tu opinión mi reina. Mi pregunta es, ¿cómo se llama? La relación de las sirenas, más o menos. Por ejemplo, el de mes de marzo, el de mes de marzo, ya tengo a mi familia que es de mes de marzo. Y han dicho otras personas que el de mes de marzo es más, cuando le hacen brujería a las personas. Dice que, como es pisi, el signo ese de mes de marzo, o sea, le fala, dice la persona. Eh, bien, bueno. Ah, ya, muchas gracias, querida amiga. ¡No! Sí, es otro tema, pero igual le voy a responder a la inquietud. ¡Por favor, para mí, para mí! Hola, hola. Hola, sí, me estaba llamando porque justamente el tema de las sirenas vio en un canal muy importante, en Animal Planet, que las sirenas vienen de la evolución de los seres humanos. Deberás convertirte en humano. ¡No! ¿Y usted podría hacerlo? ¡No! Que uno, nos hemos convertido en seres humanos, claro, este, con dos días y caminamos, y que nosotros se evolucionaron, eh, con la cola porque ya fueron en una isla y poco a poco fueron desarrollándose, así como las sirenas. ¡No! Estamos hablando como más o menos mutaciones. Sí, eh, sí, la, eh, se fueron transformando como tipo mutaciones. ¡No! 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 Y las no se daban a conocer, no, eh, a la gente. Investigaciones privadas que están desarrollando, ¿no? Exactamente, como cuando los, las gallenas, eh, hubo una temporada que iban y se morían a las orillas de los mares, eh, precisamente eran para sacar a esos seres del mar. ¿Era para qué? Para sacar a esos seres del mar. ¡No! Bueno, hace dos semanas exactamente vio ante un estrés en Anima Flash. ¡No!